...muestra rápidamente para hacerse de la pelota Ahí está López para buscar el trabajo de Paolo Guerrero Cuidado con el disparo de larga distancia Y la pelota deja su huella en el arco de Coronel Violento envío para estremecer el arco paraguayo Ahora Paraguay en el contraataque Atención a la carga paraguaya Sosa que todavía se mantiene ...le va a pegar de su urna ¡Oh! ¡La pelota en el poste! ¡La pelota en el poste! ¡El balde a ceros Arequipa! ¡El rebato Peña! ¡Viene al centro! ¡Abierto! ¡Le va a pegar Ayotun! ¡La controlola empalmó! ¡Le pegando palo 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 palo! ¡Se salve Nueva Zelanda! ¡Tremendo a un paso! ¡Aquí está! ¡Insiste Perú! ¡Sombrano a Mario! ¡Vacarrillo! ¡La bajada! ¡Para Alexander Callens! ¡La pelota se va por el fondo! ¡Sac de meta! ¡Para la selección de Nueva Zelanda! ¡Vacarrillo llévalo! ¡Iba Carrillo por el costado! ¡Iba Carrillo para pasar! ¡Iba Carrillo! ¡La pelota viene para Cueva! ¡Qué buena la evolución! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué jugada armaron! ¡Qué buena pared! ¡El palo ha jugado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.